¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante, estamos arrancando jornada, estamos repasando lo que ha dejado la fecha cuatro del campeonato, esta semana se van a jugar los dos partidos que hay pendientes, mañana América va a medirse al conjunto del Puebla y Monterrey jugará también su partido pendiente que tiene el conjunto de rayados. Adolfranco, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar contigo, con Héctor y con David. Parece que Cruz Azul puede empezar a tomar decisiones importantes el técnico Siboldi después de lo de Corona. No es la primera vez, tienen un chamaco en la banca que levanta la mano, ¿eh? Saliendo de lesión, apenas ha jugado con la sub-20, ¿no? Porque supongo que hablas de jurado, no de Allison, que es el que era suplente ayer en Toluca. ¿Qué pasó Héctor? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, lo de Corona ya, el torneo pasado, buena parte de la calificación que se fue en el partido de Pumas, que da un mal despeje, le hacen el gol y empata el equipo de Pumas, le roba dos puntos a Cruz Azul y luego la final, que no se le olvida a la gente aquella final contra América, que también se equivoca él y Marcone, en fin, este, y ahora el de ayer, pues clarísimo, una pelota arriba de tu cuerpo y se te escapa, pues, a la experiencia de Corona es imperdonable, ¿no? Entonces, sí, tal vez hoy tenga que pagar con banca esta permanencia en los errores, ¿no? Ha quedado señalado y luego no sé si ha salido más señalado tras la conferencia de prensa de Siboldi y de todo eso vamos a hablar, tendremos novedades de la máquina. David, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto, saludos a Adal, también a Héctor. Bueno, la América sufrió un apagón, un apagón terrible, perder con uno de los equipos más modestos del fútbol mexicano. Bueno, es noticia, habrá que preguntarnos de qué tamaño fue el accidente. Yo entiendo que fue un accidente, habrá que ver de qué tamaño es el accidente y una semana que parecía fácil para la América, sea medio complicado. Había quien decía en redes sociales el sábado por la noche o preguntaba al menos si se trataba de una de las peores derrotas en la historia reciente de América, de ese tamaño en cuanto a proporciones, había quien hablaba del partido que jugó el América contra Juárez. Marcelino Fernández del Castillo, hablaremos de América si hay tiempo para tocar el tema de Cruz Azul, que está esperando ya a su último refuerzo. Marce, Jonathan Borja, por llegar o no sé si ya incluso llegó. ¿Cómo están las cosas, Marce, en la noria? Buenas tardes. Saludos Ricardo, amigos de Fútbol Picante. Cruz Azul volvió a los entrenamientos este lunes después del empate a tres goles contra Toluca, que desató las críticas hacia José Jesús Corona por el gol en el tiempo de compensación que permitió el empate. Se ve difícil que al menos en el corto plazo Corona pierda la titularidad ante Sebastián Jurado, porque el juvenil mexicano oriundo de Veracruz apenas disputó este domingo frente a Toluca su primer partido con la Sub-20 después de superar una lesión durante la pretemporada que le impidió entrenar al parejo el resto del plantel. Además, jurado en este momento se encuentra con la selección mexicana Sub-23 pensando en el proceso preolímpico. Él, junto a Roberto Alvarado y Santiago Jiménez, estarán entrenando en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol lunes, martes y miércoles y se reintegrarán a Cruz Azul a partir del jueves. Se espera que en el transcurso de este día lunes esté arribando a la capital mexicana el ecuatoriano Jonathan Borja, quien sería el último refuerzo de Cruz Azul para el clausura 2020, todo esto en caso de que supere las pruebas físicas y médicas. Por lo pronto, Paserini y Castro ya tienen todos sus papeles en regla, incluso Paserini ya debutó entrando de cambio en el encuentro del domingo frente a los Diablos Rojos del Toluca. Ricardo, amigos de Fútbol Picante, regresamos con ustedes. Perfecto, Marce, gracias y saludos hasta la noria. Bueno, pues a la espera, sí, ahora ya es una condicionante en Cruz Azul, bueno, ya lo había sido en algún momento también que el refuerzo primero pase exámenes, médicos, pruebas y que todo esté bien para poderlo ya dar luego como un hecho nuevo futbolista de la máquina. A ver, vamos por partes. ¿Hay argumentos, David, para cuestionar la titularidad inmediata de Jesús Corona como guardameta de la máquina después de lo que vimos ayer en Toluca? No, para mí no, es un punto de vista, pero bueno, yo respeto mucho las jerarquías, eso está claro. Quiero acordarme también de los momentos donde Corona ha sido importante para Cruz Azul en la última época y donde ha maquillado incluso los malos momentos de Cruz Azul. Yo quisiera poner un poco más de atención, Ricardo, en el disparo ayer del chileno Fernández, porque realmente era un disparo, yo creo que, estoy de acuerdo que Corona pudo haber hecho más, pero a mí me parece que hay que darle el beneficio de la osadía que tuvo el jugador del Toluca de disparar de esa distancia, con el tiempo encima, y además fue un rayo prácticamente. Muy lejos, David, al centro del arco. Muy poderoso, eh. Al centro del arco, si Corona en lugar de arquearse atrás, Héctor le mete la mano a la pelota, la manda a la fila 35. No, 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 si se dice muy fácil. Oh, bueno, lo dijo Rafa Puente ayer, que fue portero, David, ni tú, ni yo, ni ninguno en la mesa lo fue. Rafa ayer en picante decía, es una pelota, es una pelota, que le metes la palma de la mano y la mandas arriba. Pero también Rafa Puente, también Rafa Puente lo dice desde su asiento en el fútbol picante. ¿Qué quieres que esté jugando a su edad, Rafa Puente, ahora? Oh, no, no, no. ¿Lo quieres habilitar ahora de portero a Rafa? Pero hay que, entonces hay que darle un reconocimiento también a Fernández, por Dios. Y luego escuché a Adal decir, bueno, ahí hay un joven que está levantando la mano. Adal, por favor, ese portero fue el portero más goleado del fútbol mexicano. Viene de jugar en el Veracruz, el peor equipo de la historia. No lo ha ganado un partido en su vida. Con calma. Pues es el portero que más entrenó en partidos, ¿no? El que más, seguramente el que más disparos recibió. El que más, entiendo que obviamente sus estadísticas van a ser espectaculares y con números altos por la cantidad de disparos que recibía David. A lo mejor no para el partido inmediato que tiene Cruz Azul en Tepachuca, pero si contrataste a jurado, después de todo lo que pasó con Veracruz y cuando más de un equipo estaba interesado y ya lo tienes en tus filas y ya está en condiciones físicas como para poder generar algo de competencia, ahí está. ¿Qué más desastre tiene que hacer Corona? Y lo digo con todo respecto para el arquero, ¿eh? Mala memoria y con Corona. Mala memoria, David. Mala memoria. Ya les costó un título y les ha costado partidos importantes. ¿Cuántos más errores tiene que hacer? Mala memoria, uno de los mejores porteros. Tiempo pasado, David. Los últimos veinticinco años. A David le gusta vivir del pasado. Tiempo pasado. Recuerdo que a David le gusta vivir de lo que fue y no de lo que es. Sí, tiempo pasado. El pasado, me voy a decir. Héctor. Claro, claro. Es un poco el caso de Oribe Peralta. Pues, ¿por qué está en la banca? Luego uno lo ve jugar y dice, pues, sí entiende uno por qué está en la banca, ¿no? Y en el caso de Corona, sí, va a llegar el momento, va a llegar el momento en que también tengas que pagar el precio que pagas por el tiempo. O sea, ¿cómo dicen? Dios perdona, el tiempo no. Y en el caso de los futbolistas es muy lógico que suceda esto. Corona está por llegar cerca de los cuarenta años. Es un portero que tiene una gran historia en el fútbol mexicano. Creo que ya lo dices bien. Uno de los mejores de los últimos veinticinco años, por supuesto. Ha ido a tres mundiales. Nunca ha jugado en mundiales, pero ha ido a tres mundiales. Quiere decir que ha estado siempre entre los tres mejores del país para representar a México. Ahora, de eso a que te esté perdiendo puntos importantes, Siboldi casi le costó la calificación los errores de sus jugadores. Uno de ellos es el de Corona, muy grave. Otro de Rafa Bach, que ahí le suman, ¿no? Bueno, pues ahora no puede permitirse el mismo error de sostener a los que le cometieron los errores. Hoy tiene para competir a otro jugador que creo que es de los porteros de futuro, así como dices, de pasado Corona. Pues de futuro jurado es uno de los porteros importantes. Si tú precipitas a jurado, si tú lo tomas con mucha rapidez, tirarlo, colocarlo. Pero ya viene jugando en primera división. ¿Qué vas a precipitar? Oh, Veracruz no jugaba en primera división. No me digas eso. Entonces, ¿de dónde desapareció? ¿De la tercera o de dónde lo quitaron a Veracruz? No, no, Veracruz no era un equipo de primera división. Veracruz es un equipo desmantelado. Ahora, yo te pregunto, Ricardo, ¿será diferente ser portero del Veracruz a ser portero de Cruz Azul? Claro que sí. Pues hay que verlo. Implica otro tipo de responsabilidades, otro tipo de presiones, otro tipo de juego. Si lo tiras rápido a jurado y te equivocas, vas a perder a Corona y vas a perder a jurado. Ah, bueno. Hoy perder a Corona tampoco, insisto, con todo respeto para el arquero. Ah, no, no, Adal, no seas irrespetuoso. Yo soy irrespetuoso, David, pero si te estás saliendo caro, ve por otra opción. Yo no creo que la edad esté peleada con la calidad. Y Ochoa en su momento con América, cuando debutó, demostró calidad, madurez, seguridad. Bueno, hoy por hoy, Ochoa es lo que es por esa oportunidad. Y la jerarquía, y la jerarquía, el tiempo. Si Cruz Azul pidió a jurado es porque ya veía venir esta situación, ¿no? No se le ocurrió a Cruz Azul, Héctor, de la nada, decir, pues traigan a jurado. Es decir, se veía venir que Corona, pues ya va a despedir. Es normal, es normal. Es normal, algún día se va a terminar. Entonces no nos asumimos, lo que quiero es hacer correctamente la transición, no precipitarse ni un día antes, ni un día después. ¿Qué precipitarse? Yo creo que poner a jurado ahorita no es precipitarse, ya tiene dos torneos completos en primera división. El otro que cerró el torneo por la regla para cumplir con los minutos. Ahí va a selección, Héctor. Está en selección nacional. Hoy está concentrado en selección nacional, en microciclo. En este momento está en selección. Es un portero que creo que todos los equipos en México lo hubieran querido para el futuro. Y bueno, pues es un chico que puedes poner mañana. Para el futuro, Héctor Huerta. No, pero lo puedes poner mañana y juega un partido. Ahora resulta que todos los problemas de Cruz Azul son de Corona. Todos los problemas de Cruz Azul son de Corona. Los veintiún años sin título, el desorden administrativo. Todo es culpa de Corona ahora. Muy bien. Es de toda la estructura. Pero Corona hoy regaló dos puntos contra Toluca, que esos dos puntos hoy a Cruz Azul lo tendrían en octavo lugar, en lugar de tenerlo en décimo. El equipo regaló dos puntos. El equipo regaló dos puntos. No, 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 no. No, 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 no. Porque el disparo del uruguayo Leo Fernández iba al centro, arriba de su cuerpo. El hueco para que Fernández hiciera su disparo no lo abrió Corona. No, 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 no. Hay que analizar toda la jugada, eh. No, no se discute. Hay que analizar toda la jugada. Pero aquí arriba de tus brazos entra la pelota. No, y le pega de muy lejos. A mí lo que no me cuadra es como por un lado estamos encantados, algunos, no todos, con que se le dé la oportunidad a un jovencito como Santiago Jiménez de que ocupe un cargo importante como centro delantero de la máquina de Cruz Azul. Más chico que jurado. Más chico que jurado. Y con menos partidos en primera. Con menos partidos. Y con él decimos que está bien, que se foguee, que la dure, el creciente, el portero, ¿no? ¿Y para qué han traído a Paserini? ¿Y para qué han traído a Gas? ¿Y para que vayan a Totihuacán? No, los traen para que jueguen al fútbol porque no va a poder el Chaquito tampoco con todo el peso de la temporada. ¿Y si sí, David? ¿Y si sí? ¿No sabemos? ¿Y si sí? ¿No sabemos? Con jurado sí sabemos que es el portero de primera división. No creo que sea Ansufati, ¿no? Si fuera Ansufati está ahí en el Barcelona, pero por eso está en Cruz Azul. Pues sí. Hacemos pausa en Fútbol Picante. Hablaremos de más cosas que ha dejado el fin de semana. Lo que pasó también con Chivas. Sí, molesto porque no pudimos aguantar el marcador cuando parecía que ya habíamos controlado el juego, porque ya estábamos mejor parados. Hoy molesto porque nos empataron al final y eso siempre duele.